Bien, fíjense, aquí tenemos un circuito en forma esquemática, esto representa una fuente de corriente alterna de 6 voltios, esta es una resistencia de 100 ohmios, esta es una bobina de 7,2 mH, recuerden que la unidad de las bobinas es el Enry, pero el Enry es muy grande, y se usa más el mH y el micro Enry, fíjense, para resolver un problema de este tipo, donde una resistencia está en serie con una bobina, lo primero que hay que hacer es calcular la reactancia inductiva, que es igual a 2pi por F por L, donde F es la frecuencia, pi es 3,14 y L es la inductancia pero en Enry, o sea que estos 7,2 hay que transformarlo a Enry, y para transformarlo a Enry, hay que dividir entre mili, porque el mili Enry es la milésima parte del Enry, bien, al aplicar esta fórmula se conoce la reactancia inductiva, que es la oposición que ofrece la bobina, vamos a decirlo así, al paso de la corriente alterna, o sea que las bobinas reaccionan cuando están alimentadas con corriente alterna y producen una reactancia inductiva, luego, después que se conoce la oposición en ohmio de la bobina, eso se suma vectorialmente, la bobina, la reactancia inductiva, con la R, con la resistencia, y eso da la impedancia, ya se sabe que esta fórmula sale de Pitágoras para calcular la impedancia, raíz cuadrada de R al cuadrado más XL al cuadrado, y así se calcula la impedancia, después de obtenida la impedancia, podemos calcular la corriente que va a circular por el circuito. Esa corriente es igual al voltaje aplicado, que son 6 voltios, entre la impedancia, que es lo que es después de la suma vectorial de la resistencia y la reactancia inductiva. Una vez que tenemos la corriente, ya podemos calcular el voltaje en la bobina, que es la reactancia inductiva por la corriente, y el voltaje en la resistencia, que es la resistencia por la corriente, porque ya conocemos la corriente. Una vez que tenemos los voltajes, el voltaje en la resistencia por la corriente, otra vez multiplicada por la corriente, el voltaje de la resistencia, eso da la potencia en vatios de la resistencia, y el voltaje de la bobina multiplicada por la corriente, eso da la potencia en bars de la bobina. Recuerden que las bobinas crean campos magnéticos y esa potencia no es calor, sino es potencia almacenada en campos magnéticos. Luego, la suma vectorial de la potencia en bar de la bobina y la potencia en vatios de la resistencia se conoce como una potencia, vamos a decirlo así, total, pero eso tiene otro nombre, el voltioamper, que es la potencia aparente, así se llama. Y la fórmula para sumar vectorialmente esas dos potencias también es por la, vamos a decirlo así, por el teorema de Pitágoras, y el voltioamper es igual a la raíz cuadrada de los vatios al cuadrado más los bar al cuadrado. Ya saben que a todo eso se le saca la raíz cuadrada. Eso da los voltioamperes, que es potencia aparente. Entonces, en corriente alterna, cuando tenemos bobina o tenemos condensadores también, podemos hablar de voltioamperes, que es la suma vectorial de las potencias activas y reactivas. O sea, los vatios son potencia activa y los bar son potencia reactiva. También podemos hablar de reactancias inductivas y también podemos hablar de impedancias, que es la suma vectorial de una resistencia y una reactancia. Y todo esto es necesario para conocer cómo funcionan los circuitos y los componentes en los circuitos eléctricos. Ya saben que los componentes bobinas, resistencia, acompañan a los circuitos o a los componentes electrónicos a trabajar, a los integrados, a los transitores, etc. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.